El amor llegó a mi vida de una manera particular Era un viejo amigo del barrio que se la daba de muy galán Y no pensé que me diera el lado de yo volverme a enamorar Pero son las cosas del destino, el amor llega sin pensar Como loca, como loca, como loca enamorada de ti La noche carga si no estás aquí, mi vida no puedo vivir sin ti La noche carga si no estás aquí, mi vida no puedo vivir sin ti Como loco enamorado, tragado detrás de ti Una chica como tú, ey, yo conocí Enamorado yo de ti Quien lo creía, pero el destino es así Pero el destino es así Pero el destino es así, baby Ahora me tienes detrás de ti Enamorado, como loco, como loco Recuerdo aquellas veces en el centro Solo tú y yo en aquel encuentro Lluvia caía y mojó todo tu cuerpo Mojó todo tu cuerpo Recuerdo aquellas veces en el centro Solo tú y yo en aquel encuentro Lluvia caía y mojó todo tu cuerpo Mojó todo tu cuerpo Como loca, como loca Como loca enamorada de ti Como loca, como loca Como loca enamorada de ti Como loca, como loca Como loca enamorada de ti Como loca, como loca Como loca enamorada de ti La noche carga si no estás aquí, mi vida no puedo vivir sin ti La noche carga si no estás aquí, mi vida no puedo vivir sin ti Puedo vivir sin ti Sin ti Yo soy de lao Pa' que lo baile, lo baile De lao DJ, chéreo, chéreo Como loca, como loca Enamorada detrás de mí Ahora quién la aguanta ahí Pero díselo Ronnie que está enamorada Como loca, enamorada Y como dice, loca enamorada Cuando pasaba por su casa ni la hora me daba Ay bendito Como loca enamorada De que la tengo De mi galán, de ser a mi gaba Todos los días en la calle la miraba Que loco amor Como loca, como loca Como loca enamorada de ti Como loca, como loca Como loca enamorada de ti Dilao, dilao, dilao Es fantástico Salsa urbana Pa' mi gente Gonzalo Bye, bye